Niñas, adultos y personas con discapacidad, disfruta los 800 metros cuadrados de la pista de hielo que la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado instaló en la Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar y que cerrará el 11 de enero, actividad que ha cumplido la finalidad de promover el esparcimiento y la convivencia entre las familias morelenses y visitantes. Grandes filas se formaron todos los días de los asistentes, quienes llenan un formato para recibir los patines, casco, coderas y rodillas antes de ingresar. La pista de hielo ha recibido turistas del Estado de México, como Roberto Bustamante y Alondra Morales, quienes aprovecharon su estancia para patinar. Venía visitando Morelos y nos encontramos con la pista y aprovechamos para que mis niñas entren. Me parece muy bien para los niños, jóvenes y adultos también, incluso que tienen buen personal para tratarlos bien a todos. Me siento muy feliz, la primera vez que vengo aquí a esta pista, pues se ve que está interesante y que sí, tienen un buen servicio hasta eso. El instructor, Pedro Oliván, expresó que las personas se divierten bastante en la pista de hielo y que además es un excelente ejercicio para quitarse el estrés, por lo que recomendó ampliamente esta práctica. Está padrísimo porque es una distracción, puede venir la familia, la pareja, los amigos y se la pasa bien. A mí me encanta y bueno, yo en lo personal, a mí me encanta patinar, me encanta estar acá adentro porque yo patino, soy instructor de patinaje, tengo mi propia academia y ahorita estoy apoyando aquí adentro. La pista de hielo tiene 400 patines de alta calidad en diferentes tallas, pueden acceder 250 personas por turnos de una hora y son 12 trabajadores quienes atienden a los usuarios, seis instructores de patinaje y seis que entregan patines, cascos, rodilleras y coderas. Con información de Adriana Munge, Noticias Ingrid.